Manuel, a cocinar se ha dicho. Vamos a empezar entonces. Como dijimos, vamos a hacer un arrollado de pollo. Pueden ser individuales, puede ser también una porción para familia. No, no, no lo voy a usar. Entonces lo que vamos a hacer primero es a contarles que este filé pequeño, filé miñón, lo vamos a retirar. Y con esto, ¿sabés qué vamos a hacer? Una pasta. ¿Qué es? Pechuga, Manuel. Esta es una pechuga. Este pedacito chiquitito que todo el mundo conoce, sacamos de las cuatro que lleva el plato, las mixeamos con una clara, se hace como un paté. Ah, qué buena idea. Dos cucharadas de crema, sal y pimienta. ¿Para qué nos va a servir? Para que todo el relleno quede agarrado por esa pastita, entonces queda más armado a la hora de cortar. Como que la aglutina. Tal cual. Decreto, ¿viste? Fíjate. Estamos hechos. Son unas expertas. Acá si hay grasa, la sacamos. O sea, que se deja bien, bien limpia la pechuga. Bien limpita. Y después lo que hacemos es abrirla al medio. Perfecto. Porque vamos a casi que a tratar de hacer un matambre, ¿entendés? Pero con las cuatro pechugas. ¿La sabéis así? Claro. Lo que acá hicieron todos los chicos que trabajan y nos preparan todos es poner un separador. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Con un martillito que acá lo tienen preparado, afinamos y emparejamos todo el grosor. Claro, porque la idea es esa, que sea fácil de manejar. Más finas las puntas donde se va a superponer para que no quede más gordito ahí. Y una vez que esto está hecho, mirá, vamos a hacerlo acá. En papel aluminio, lo que haces es lo siguiente. Colocamos papel aluminio. Ojo, si lo quiero hacer en el microondas, reemplazo este papel por papel manteca. Claro, te explota el microondas. Ah, no puedes poner esto. Va a quedar como un fiambre. No se va a dorar, pero es como un fiambre. Se puede hacer perfectamente. Ah, bien. Si es microondas, esto no, por favor. No que explote todo. A ver cuál. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner, fíjate vos acá. Ustedes me van a decir hasta dónde podemos avanzar. Aceite de oliva para que vaya saborizando. Vos dale tranquilo como si lo hubieras hecho toda la vida. Toda la vida. Vamos a poner. Cualquier cosa nos preguntás, Mara. Sí, nosotros con Mora te ayudamos. Vos mirías un poquito de pimentón, el que les guste, picante o dulce. Picante, picante. Bueno. Así, mirá. Un poquito abajo esto le va a dar color. Vas repartiendo. Y ahora entonces vamos a poner sobre el papel. No, Mara. Viste que esta es una carne que no tiene grasa. Entonces, vamos a protegerlo. Te lo pido por el amor de Dios. Y le ponemos panceta ahumada. Cubrimos todo con panceta. Esto le va a dar sabor. Ajá. Y lo va a mantener más humed. Mirá qué linda panceta conseguí. Para que no se seque. Tal cual. Esto es una maravilla. Bueno, más o menos 150 gramos. ¿Sí? Una vez que esto está, armamos lo que yo dije que era como un matambre. Entonces, vamos a colocar de a una las pechugas. Las vamos a ir superponiendo. Ahí, ¿ves? Una. Genial, lo vas armando. Un ropecabezas. Claro, por eso es importante que estén las juntas bien chicas. Tal cual. Sí. Vamos cuatro. Y Manuel, ¿cómo? Bueno, lo vas cubriendo. Sí. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste utilísima? ¿Sabés cómo llegué? ¿Te acordás? Sí. ¿Cómo? Digo, si te ayudó a alguien. Tengo que nombrar a la reina que es Choli Berretiaga. Ah. Yo digo, Choli fue el puente entre nuestros sueños y nuestros logros. Ella, bueno, yo trabajaba en una empresa que trajo el negocio a la Argentina y ella vino a verme trabajar y estaba por hacer un libro. O sea, vino también a formarse en ese tema que era casi desconocido. No, porque era muy nuevo. Bueno, no conocíamos el microondas, ni el celular, ni nada. Lo mirábamos como si fuera de la NASA. La tele, la tele. Cuando daba vueltas te quedabas ahora mirándolo. Sí, tal cual. Una magia era. Nosotros prueba, error, pero rompíamos todo. Hasta que, bueno, aprendimos. Y ella llegó porque escribió un libro, o sea, volcó todo su conocimiento a un libro de microondas y entonces vino a ver qué hacíamos nosotros. Y ahí dijo, este pibe enseña más o menos claro. Acá está bien. Entonces ella me llevó a la tele, tuvimos un primer intento frustrado porque el VGH no me dejó ir, qué sé yo. Y después ella insistió, insistió, llegué y bueno, hace 40 años y ahí empecé. Es genial. Ahí empecé a crecer. Bueno, ahí está, mirá. Ahí se ve, mirá. ¿Quién es ese chico? Mirá, la panza la mantengo, mirá. Mirá. Mirá vos, sí. Bueno, todo. Utilísima nos dio todo, como decía Mirta. Bueno, a todos. A todos. O sea, le ríe. Un programa muy importante. Y ¿sabés qué importante? Le dio un lugar a la mujer, especialmente, que se sentía que era solamente un ama de casa. Claro, claro. Y esto es como que los profesionalizó. Tal cual. Y a nosotros... No, y lo ubicó en otro lugar. No, se hablaba de moda, se hablaba de un montón de cosas. Y nacieron muchos hombres, varones, que nunca se les había ocurrido hacer cosas. Tal cual. Y cuando hablaba de moda, yo decía, pasaban las mejores modelos por utilísimas. No, aparte, bellas, todas. Todas, todas. Y bueno, y nosotros así crecimos. Yo escribí libros que en mi vida hubiese imaginado que iba a escribir. Este era un tema desconocido. Entonces, el año que salió el libro de microondas fue el bestseller de utilísima. Sí, claro. Se vendió, pero como pan caliente. Por eso yo digo, le debo tanto a Choli, que fue ese puente, y al programa, que nos dejó crecer tanto. Bueno, y a vos también, porque te animaste y creciste en eso. Está bien, nosotros fuimos poniendo nuestro conocimiento, que habíamos... Sí, porque había que instalar ese tema, porque era muy nuevo. Era toda novedad. Era toda novedad. Era toda novedad. Lo mismo que yo hice un programa de televisión que había una pantalla de una computadora. Yo me acuerdo que yo dije, no sé si esto, ¿quién va a usar esto? La computadora, yo escribí. Te hablo de hace muchos años. Claro. Bueno, me equivoqué. Claro, es genial. Ahí está. El rey del microondas, así. El rey del microondas. Un momentito. Ahí. Sí, claro, apoyamos. ¿No nos vamos a apelar? Apoyamos. Vamos a poner un poquito de sal. Y bueno, y así fuimos creciendo de a poco, todos, todos. Y como decíamos, recordamos así en Comora, todo lo que trajo las exposiciones en la rural eran impresionantes. La expo utilísima era durante 15 días. Me acuerdo que Ernesto Sandler, que era el que organizó todo eso, nos apoyaba mucho. No era época de celulares, como yo te comentaba. Así que cuando terminamos nuestro trabajo, que era desfiles y desfiles, había cuatro por día que yo presentaba. Y toda moda argentina, espectacular. Y modelos, como dije antes, todos argentinos. Bueno, nosotros estábamos apoyados por cientos de mujeres que nos venían a saludar. Bueno, aquí es lo que decías vos, era un lugar distinto que se le daba a la mujer. Sí, totalmente. Acá tenemos, para hacer un repaso, las pechugas con un colchoncito de panceta. Las pechugas con un colchoncito de panceta. Las pechugas, jamón y ¿te acordás que sacamos esos filetes chiquititos? Sí. ¿Qué hicimos? Los mixeamos, los cuatro con una clara, se hace como un paté, dos cucharadas de crema, sal y pimienta. Y acá los chicos que prepararon todo, fíjate, lo tienen ya hecho. Qué buen almuerzo vamos a hacer. Gracias, Manuel. Acá se comen muy bien. ¿Sabes lo agradecidas que estoy conmigo? Tal cual. Esta pasta que acá prepararon va acá arriba. Tal cual. Y esto entonces va a hacer que todos los ingredientes que nosotros elijamos para encontrar en el relleno, porque siempre decimos, nosotros damos una idea, después la gente elige. Bueno, también lo vas adaptando, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, este es agridulce, tiene ciruelas. No me gusta, chau ciruelas, miren bien, aceituna rellena. Qué espectacular. Pero también se acostumbró el paladar de los argentinos al agridulce. También. Gracias a utilísima. También, también. Gracias a vos, Manuel, que lo hiciste, hacías también. Era de avanzada, era de avanzada. Eran cosas nuevas, novedosas. Bueno, yo sigo acá, ustedes me dicen hasta dónde puedo avanzar. Con los pedacitos que quedó, le agregaste crema y hacés un mixeo. Y acá elegís entonces el relleno. El nuestro va a llevar zanahorias cocidas, que ahora cuento cómo lo hicimos en el microondas, ciruelas secas y un rico queso. Perfecto. Lo doblamos en medio, arrollamos y ya está listo. Me interesa la zanahoria en microondas. Bueno, dale. Porque ni en microondas se cocina. No, más difícil es. Lo vamos a arreglar. Gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos con Manuel, el rey del microondas, de utilísima, y estamos con Morita. Así que acá, bueno. Acá seguimos. Yo quería mostrarles cómo podemos cocinar. Hoy zanahorias, pero cualquier verdura en microondas. ¿Sabés cuál es la ventaja? ¿Cuál? Se cocina solo con dos o tres cucharaditas de agua, entonces conserva todos los nutrientes, todo el sabor y todo el color. Claro. Entonces hoy nosotros vamos a hacer así bastoncitos. Yo pongo una muestra nada más, pero mirá, las cortás. ¿Cómo las cocinas? Directamente en una bolsita. ¿Puede ser esa bolsita para freezer? Sí. Mirá. ¿Haz así? ¿Puedo ir para atrás a buscar un poquito de agua? Sí. Ustedes me dicen. ¿Tengo acá? Dame. Un poquito de agua, dos cucharadas. ¿Agua fría, Manuel? Dos cucharaditas, agua fría. No necesita más. Puntos, que mirá. Nada. Espero que estés viendo en casa y estés anotando porque... Mirá, como cocinamos esto, también cocinamos los brócolis que usamos de guarnición. ¿De la misma manera? De la misma manera. Mirá, una vuelta floja. Voy al microondas a ver si podemos usarlo. Sí. Voy a sacar las que tengo ya hechas, como hacíamos siempre. ¡Apa! ¡Apa! Cerramos. Un cuarto kilo lleva cuatro o cinco minutos. Los programás. Este tiene un arranque automático que yo puedo hacerlo así. Claro. Si te acordás, a mitad de tiempo lo mezclás para que se cocine más parejo. Y este es el resultado. En casa vamos a pegar una repasada porque es muy importante que está enseñando Manuel. Cortás las zanahorias finitas o del tamaño que vos quieras. Sí. Bolsa de freezer, dos cucharadas de dos o tres, depende. Pero ya aprendiste. Ay, te digo. Estamos flojos al microondas. Al microondas. Un cuarto kilo, tres, cuatro minutos en máximo. Perfecto. Y además la ventaja del microondas es que te olvidás. Tal cual. Queda ahí y se está. Nada se quema. Muy bien. Se apaga solo. Trabaja muy bien. Cuatro minutos se apaga. O sea, nada se quema por distracción. Está muy bien. Mirá, mirá cómo está atenta ya, ¿eh? Muy bien. Bueno, yo no sé si puedo seguir, pero el queso ves también... Te siga tranquilo. Voy a cortar en bastones igual que las zanahorias. Sí. Le voy a contar un... ¿Y qué más? Fue una infidencia. Lo que vos quieras, Manu. Yo traje uno terminado que los chicos de trabajo me prepararon. Llevaba ciruelas. Ajá. Me quedé tiernas. Ah, mirá qué rico. Así las compré, ni miré. Sí. Con carozo. Así que cuidado. El que yo traje... Van descarozadas, por favor. Claro. Pero esta los tiene, así que después vamos a ser cuidadosos. Lo quería contar porque le puede pasar a cualquiera. Es un buen secreto también. No pasa nada. Descarozadas. No me gusta lo agridulce. Aceitunas que combina perfectamente con el pozo. Me gusta el tema de la aceituna rellena. Queda riquísimo. Me encanta, me encanta. Aquí estamos, Manuel. Las zanahorias cocidas en la bolsita. Vos sabés que también podés ponerle, en lugar de agua, dos cucharadas de manteca y azúcar. Las cocinás y se te queda una rica guarnición como glaseadas. Y debe quedar muy rica. Muy rica, así, bien natural. Bueno, acá tenemos las ciruelas. Un poco creo que es con las ciruelas finitas. Sí. No tiene carozo, ¿no? Ahí está la ciruela. No tiene carozo. Ponemos una o dos hileritas de ciruelas. Eso va a gusto. Ah, me encanta. Y simplemente después con el papel aluminio lo vamos a doblar en dos. Hacemos como un caramelo grande y ya está listo para colocarlo en una asadera y en el otro. Mirá, hacemos así. Y además tenés la panceta que es lo que sostiene y ayuda a enrollarlo. Tal cual. Claro. Mirá, vamos, ahí. Es una vuelta, así nomás. Lo aplastás. Yo puse dos hojas, ¿ves? Ajá. Tengo acá. Termino de arrollar. Cierro los bordes. Es como un caramelo. Qué prolígido. Si querés, te puedes dar una vueltita de hilo, pero no hace falta porque hay cosas. No, pues está afundido ahí, claro. Lo colocamos en una asadera. Puedes llevar un fondito de vino o agua o nada. Esto va a llevar más o menos 50 minutos en el horno a 200 grados y está listo para comer, para disfrutarlo. Qué placer. ¿Eh? Qué placer. Fácil, me parece fácil. Muy fácil. Bueno, seguimos con Don Manuel. Vamos a hacer un repasito. Dale. Rápido. Bueno, usamos cuatro supremas, ¿se acuerdan? Sí. Sacamos el filet chiquitito. El chiquitito o filet miñón. Perfecto. Después esa parte. Lo pusimos en un mixer con una clara, hicimos una pasta o paté, dos cucharadas de crema, mezcla, sal y pimienta y eso entonces aglutina todo el relleno. Perfecto. Claro, esa parte. Perfectísimo. Las cuatro supremas las abrimos al medio. Un separador, ahí sí. Me gusta mucho cuando tirás la pechuga. Afinamos bien los bordes y después para el armado fue papel aluminio porque era la cocina tradicional. Perfecto. Si no en microondas sería papel manteca y yo les voy a contar cuál es el tiempo que llevaría, que no lo dije. Ah, mirá. Y ahí entonces colocamos aceite de oliva, pimentón, la base de panceta que le da entonces humedad. ¡Hombre, qué feo! Armamos lo que sería un matambre y pusimos el jamón cocido, la muselina en el medio, las zanahorias cocidas, el queso y las ciruelas. ¡Hermoso! Doblamos al medio, apretamos. Y listo el pollo. Puente, una hora y está listo. ¿Sí? Ah, bien. ¿Está claro? Perfecto. Las verduras. También es importante porque les puede servir para otras cosas. Bueno, claro. Cada cuarto kilo de verdura, mirá, acá tenemos parte de la abominación que son brócolis. Amo. Podrían ser los blancos, ¿cómo se llama? Coliflor. Coliflor. Un cuarto kilo. Simplemente usás una bolsita para freezer. Colocás un cuarto kilo de ese vegetal o la zanahoria, como vieron los dos. Lo que vos quieras. Dos cucharadas de agua. Ajá. O sea, las lavás y solo con un poquito de agua de lavado está bien. Ya está. Se cierra flojo, cuatro o cinco minutos en máximo. Perfecto. Están cocidas al vapor, ricas para ponerle solo un hilito de oliva, sal y pimienta y están ricas para comer. Aparte siempre para todo. Simple. Ahora, como nosotros usamos de guarnición también papas con cáscara aplastadas, vamos a contar como lo hicimos. Ajá. La bolsita, si querés, acá tenemos una, mirá. Una papa. Ah, me interesa. Tal cual, porque vos sabés que las cocinas... Ay, perdón, qué confianza. No pasa, está perfecto, me gusta. Pinchamos todo alrededor para que salga el vapor y no se reviente cuando se cocina. Ajá. Ah, mirá para acá. Una papa mediana puede ser... Todos los trucos sabemos ahora. Todos los trucos. Podés envolver en fil y en forma individual. Ah. Si no, ponés cuatro o cinco en una bolsa, es lo mismo. Y también lo mismo con las cucharaditas de agua. Las cucharaditas de agua y ¿qué haces? Es, calculás el tiempo de cocción, siempre al 100% de potencia de los vegetales. O sea, así viene programado el microondas. Ah, está bien. En máximo. ¿Qué pasa si no lo pongo al 100? No, es que por defecto trabaja al 100 y tardaría mucho más. Ah, directamente cuando uno aprende va al 100. Todo sin comenzar va en máximo. Ah, mirá. ¿Sabés qué? Es como una cuestión de tiempo nada más. Casi tal cual. Y casi el 70% de la comida que te permite hacer un microondas se hace al 100%. Ah, mirá. Mirá. O sea, se baja la potencia para repostería, para descongelar, para cantar. Pero si no, casi todo va en máximo. Ah. No se olvide de eso. Es un lujo. Bueno, entonces, cada papa, cuatro o cinco minutos. Sí. Si las haces individual, las ponés en forma circular porque se cocina más parejo. Claro. Sumás el tiempo de cada papa a mayor. Ah, pará, pará. Perdón que interrumpa. ¿Cómo ponés las papas en el plato del microondas? ¿En círculo? Directamente así. Sí, en círculo. ¿Por qué se cocina más parejo? Una papa lleva cuatro minutos. Atención que si pongo cuatro, hay más cantidad de papas. Muy bien. Por cuatro. 12, 14 minutos. Vale, estás afilada hoy. Está muy atenta. Muy bien ahí. A mitad de tiempo, si te acordás, las das vueltas, se cocina más parejo. Y el resultado lo tenemos acá. Mirá. Ya nos preparó todo. Acá ya hay una aplastada. Puede ser así, natural o con un contenedor, un arometal, para que quede más armada. Así como está, para que no se olviden, vamos a poner un poquito de oliva. Mirá. Ya tiene, pero para acordarse. Pon un poquito de oliva. Perfecto, ponés oliva ahí. Oliva ahí. Genial. Ponemos una papita más. Así. Y dejás que se doren bien de un lado y del otro. Chardín. ¿Sabés qué? Podés agregar también un poquitito de ajo. Amo. Perfecto. A mí también, todas las comidas con un poquito de ajo. Ay, cada vez me caes mejor, Manuel. Mirá. ¿Podemos homenajear a Utilísima todo el mes? No, podemos. Sí, una vez por mes. ¿Qué tiene que hacer mañana, pasado, 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 traspasado? Así yo puedo probar todos estos manjares que está haciendo Manuel. Tenemos un poquito más. Porque si uno lo mira desde casa y no es lo mismo. No vale, no vale. Para nosotros es un placer. No lo digan dos veces porque los tenemos todo el mes. Ya te digo. Bueno, vamos a emplatar. Bueno, vamos a ir cortando un poquito. ¿Qué es la pinta que tiene esa, por favor? Este ya, bueno, como es redondo, fíjate. Qué bárbaro. ¿Ponemos uno? Sí. Lo que vos quieras, Manuel. Fíjate como la muselina, ¿ves? Abraza todo y queda la rodaja bien armada. ¿Sí? Claro, porque si no se desarmaría. Acá tenemos la salsa que estamos haciendo y tenemos una terminada, como siempre. Mirá. Bueno, esa salsa también sirve para... Para pasta, por ejemplo. Para las pastas. Para pasta porque es muy rica, seguro. Pero viste que es fácil hacerlo. Bueno, y ponemos un poquitito entonces de la guarnición. Si querés me das esa... Tomá. ¿Esta? Ah, ¿cuchara? Está bien. Está bien. Ponemos primero uno. Qué rico. ¿Qué plato, por favor? Lo que vos quieras, Manuel. Vamos a tus órdenes. Unos tomatitos. Qué rico, Dios mío. Y unos brócolis. Genial. Ahí está. ¿Le podemos agregar un poquito más? Sí, lo que vos quieras. Nada, nada. Ahí está. Bueno, aplauso para Manuel, el rey del microondas. Fácil. Muy fácil. Si no cocinás como Manuel es porque sos una vagoneta. Bueno, Manuel, un gustazo. No, quito.